En Uruguay, Jovo, la línea de camiones que estabas esperando, carga 4 toneladas a tan solo 21.434 dólares, de la mano de Nortel y el respaldo de Nordex. Conectate con nosotros al 2-320-0606. ¿Qué es lo que tiene que hacer en lo deportivo Peñarol? ¿Qué es lo que hace hoy mal Peñarol en lo deportivo y que tiene que cambiar y mejorar? Lo primero que tenés que hacer es si vos generás una estructura, es respetarla. Es lo primero que vos tenés que hacer. ¿No se respeta la estructura hoy en Peñarol? Claramente. Si a vos te salen a principio del mercado de pases a decir que van a traer 3 jugadores, que era lo lógico, porque creo que el objetivo de Peñarol era retener a Nathan Nandes y traer a 3 jugadores que potenciaran este plantel, y después tenés 7 jugadores con uno que, no me quiero poner a polemizar en nombres, pero si vos decís estoy buscando velocidad y traés a un jugador de 35 años, estás equivocado un poco en lo que estás buscando. Entonces lo primero que tenés que hacer es, si vos querés lograr algo, generar una estructura y respetarla. Eso es lo primero. Peñarol hoy tiene una estructura a nivel deportivo, un director deportivo, un gerente deportivo. Charlando acá con el presidente Juan Pedro Damiani, yo le pregunté directamente, ¿pero vos creés en esto? No. ¿Lo consultamos a Walter Pereira? No. Haciendo una precisión a Walter Pereira que no la hizo al aire. Lo consultamos a Gervasio Geranque, una tarde por teléfono también, el pasado martes cuando salía de la reunión, y Geranque nos dijo muy honestamente, muchachos, yo no creo en lo que estamos haciendo, esta especie de director deportivo, gerente deportivo, dice, el tema de la época de Valdo Jiménez era diferente. Cuando vos decís respetar la estructura deportiva, ¿significa que respetar lo que hoy dirigentes no respetan, que ellos mismos terminaron generando en Peñarol? Y sí, es que, a ver, primero, en un club deportivo profesional que no existe una estructura deportiva, realmente es algo llamativo, o sea, hoy creo que con la profesionalización que hay en todas las cosas, porque todo, ahora me comentabas todos los avances que has hecho en el programa, eso lleva a una profesionalización de las cosas, con toda la profesionalización que hay, que un club deportivo no tenga una estructura deportiva, y es raro. Bueno, acá lo que me llama la atención, Darío, es que Peñarol la tiene, y por momentos como que se ningunea desde Peñarol mismo, la estructura deportiva. Es increíble, es lo que todos vemos, y es lo que a mí, por lo menos, hasta no me deja dormir. O sea, no puedo creer cómo apostamos a una cosa, pero en realidad nunca la terminás apostando. Digo, es así, después dirán, no sirve ni de los Santos, no sirve el tío Sánchez. Bueno, pero a ver, a ellos vos los dejaste decidir, los dejaste hacer el trabajo que ellos habían planteado, o simplemente los pasaste por arriba y trajiste todos los jugadores que quisiste. Son cosas que hay que replantearse. Yo creo que el primer error que tenemos es generar una estructura a medias y no respetarla. Eso es un grave error. Te consulto, ¿qué pensás de la situación que está viviendo hoy Leo Ramos? A ver, más allá de las responsabilidades deportivas que evidentemente las tiene, pero esta situación que se ha generado de cara a que en 72 horas va a tener su primer partido por el torneo de clausura. Y es muy complicado. La realidad es que esto termine de forma positiva. Yo creo que ni el más optimista de los hinchas de Peñarol hoy puede creer que esto va a terminar muy bien. No le ves mucho tiempo a la conducción. Es muy difícil, es muy difícil porque tiene una presión muy grande. Y si juega un partido malo, que puede llegar a pasar porque el fútbol es así, ya tiene un consejo medio dividido. Está en una situación muy comprometida, muy comprometida. Creo que cuando se llega a esa etapa de presión ya no hay mucha vuelta atrás. Ojalá me equivoque, ojalá Peñarol sea campeón. Es lo que quiero y es lo que sueño y es por lo que peleo. Pero bueno, la realidad es que siendo objetivo es muy difícil. Yo decía hace unas horas, charlando un poco de todo este tema de la realidad que está viviendo Peñarol, es un ambiente tan nocivo el que se ha generado desde adentro, que es lo que uno por ahí no entiende, también desde afuera, desde las redes sociales. Todo lo que es Peñarol genera una repercusión tremenda, notoria. Es una caja de resonancia, como le pasa a Nacional, que es muy fuerte para lo bueno y para lo malo. Hoy tenés que estar contestando a través de los mecanismos de información que tenemos en el programa un montón de historias que no son reales y que mucha gente, porque a alguien se les ocurrió subirlo en una red social, piensa que lo son. Entonces, sinche peor que te lo consultan bien, vos tenés que estar diciendo, mirá, no nos conta, no nos conta, no nos conta. Se ha dicho cualquier disparate, pero cualquier disparate se ha dicho. Entonces, se generó un ambiente tan nocivo, con un montón de cosas que han sido ciertas y muchas que han sido mentira, que me parece que Peñarol hoy en lo deportivo está como una especie de círculo vicioso y poca chance tiene el ramo de salir de esa situación. A ver, creo que esto es un problema sobre todo social. La gente, para empezar, lo primero que hace es insultar y después ve a ver si sos bueno o sos malo. Eso es así, me pasa, pero constantemente, cada vez que pongo un tuit, tengo alguno que me putea y después terminás hablando y terminás bien, porque te haces entender. Pero como estamos en un momento social donde la gente tiene la posibilidad en la inmediatez de poder criticar o insultar, es muy difícil. Lo primero que tenemos que hacer es bajar un poco la pelota. ¿Qué pasa? En el momento complicado que está Peñarol, es entendible que la gente esté así. Yo tampoco voy a decir que, bueno, vamos a tranquilizarnos todos y estemos todos felices. Pero por otro lado, a veces tenemos que tomar un poco de conciencia y empezar a mirar y a respetar un poco. Recuperar valores, intentar estar más tranquilos. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer para que este ambiente cambie, porque si no es una olla de depresión constante y nunca vamos a salir de este momento.